un vídeo llamado el verdadero uso de el monstruo terrestre vía comp no sé cómo se regenera pero si no sé cómo se regenera díganme en los comentarios no sé no probé y no sé cómo se regenera cómo se cura lo que sí sé es que el bueno no tiene antirretroceso a ver es una porquería esto ya muchos es que es una basura no sirve si es bueno yo no vemos uso en mixto por una sencilla razón el slug el slug también se ve nerfiado por el stun el stun recuerden que es de que hace que pierde 60 por ciento de daño así que el tanque sólo en teoría haría 20 si las tuneas pero como tiene daño x haces un 120 por ciento así que te reduce el daño a 60 por ciento del tanque saque el tanque con daño x más estuneado sólo hace un 60 por ciento de daño así que no te bajas a cheto 8 te la baja como 5 millones y medio rentable esta unidad es técnicamente para mixto más que para leer aunque alguien ustedes el hp lo pueden analizar en su casa porque es un análisis como tal aunque aunque creo que no vamos a necesitar unidad no voy a hacer análisis qué pendejo bueno bueno que me sirva porque lo que quiero es que tanque básicamente lo que quiero decir ahora van a ver si es que lo puedo hacer porque esto tengo que hacer así en vivo porque es a prueba y error, básicamente es a prueba y error. Tengo que sacar a Doña Victorius. ¿Por qué Doña Victorius? Porque estunea. Vamos a ver si me lo brinca, que la idea es que brinque. Es que brinque. Ven, vean, 5 millones, ven, ven que no le mató. Y eso que tenía daño extra, más tanque. Ven, 2 millones y medio, ven. Y ahora ven, muere, ven. Ven, en mixto, dura un poquito más. Ven, o sea, su verdadero uso es prácticamente salir. Yo recomiendo no mejorar el stun. Esto es que el stun sí es útil. No tiene nada que lo complemente como el demonio de descarrio que tiene veneno para compensar el daño. Esto yo recomendaría no le subas el stun. Déjalo en nivel 1. ¿Por qué? Con el stun de nivel 1 le vas a poder pegar un slugsazo a esa madre y lo vas a matar. Los deck alien te van a hacer caca. Los deck alien te van a hacer caca, güey. Te van a sacar a SWORK. Te van a sacar esta madre. Un slugsazo, se acabó. Se acabó a Cheto. Si logras chingarles a los PM, a Cheto, a sus mejores tanques, se acabó. Eso lo digo. Los PM tienen que sacar unidades de evasión para apoyar a esta madre. Para los deck alien les recomendaría bufear el stun para evitar a las unidades de evasión. Para stunearlas y que se traguen por menos el slug y les quites un 60% de vida. Ya con el daño de SWORD y esta madre, es muy posible que los chingues. Para mixtos pasa lo mismo. Si te encuentras, si te ves que el stun si lo ocupas, entonces te recomendaría que lo mejoraras. Pero yo recomendablemente diría que no mejores el stun porque es más factible no mejorarlo. Si usas puro slug, si usas puro tank. Si usas fire, así bruto, fire, si no tocas el slug para nada, no te recomiendo. No te recomiendo nada. O sea, que deje que dejes el stun al mínimo. Tienes que mejorarlo al máximo. ¿Por qué? Si usas fire, dependes de que estés stuneando las unidades constantemente. Dejalas trabadas para que no te ataquen. En mixto, en mixto con slug, recomiendo no le mejores el stun. No lo mejores. Para que esta cosa llegue, golpee y aniquilé. O sea, va a golpear, va a chingarse a Cheto, la vas a matar. Si tú llevas más tanques de complemento, aparte de él, que él no es un tanque, él es para bajarse a las unidades. Que sí, que los que realmente juegan en contra con la unidad láser. Pero tú al ser una unidad cuerpo a cuerpo, vas a un ataque especial. O sea, sientas intangible, a Cheto se lo come y adiós. O sea que, es un uso con slug puramente, sí. Se usará más con slug, muy recuentablemente. Y los aliens con fire también lo pueden utilizar porque sacan el spam de swordis con esta cosa y te aniquilan todo. Todo, todo, todo ataque. Así que es una unidad muy rentable. Quiere ver esa estrategia tan asquerosa. Que es usarla con slug. Usarla con slug, usarla con fire. Que puede ser una unidad muy rota. Puede dar muchos problemas con buenas estrategias. Puede dar unos problemas increíbles. Todo porque tiene daño X. Y un slug se asustó, pues te mata. Y como ven, si te decís, esta unidad no te mata, pero te deja muy tocado. Te quita prácticamente más de más de la mitad de la vida, que sigue siendo mucha. Y un esmadre de batalla, ese 60% te va a doler de verdad. Así que, señores, no sé más qué decir. Sino que hasta luego. Y esta unidad es muy recomendable.